El exiliado periodista nicaragüense Miguel Mendoza, en su cuenta de ex, antes conocida como Twitter, hizo de conocimiento público que la aerolínea Avianca le notificó a la recién coronada Miss Universo 2023, Shane East Palacios, que no podía abordar el vuelo que tenía reservado para retornar a su país después del concurso de belleza. Atentamente se hace de su conocimiento no abordar a la pasajera nicaragüense, según se lee en la imagen en referencia a Palacios Cornejos, Shane East Alondra, quien volaría desde El Salvador a Managua este domingo 19 de noviembre y reitera viajando hacia Managua no autorizado. Miguel Mendoza compartió una imagen de la notificación en su cuenta personal de ex, señalando que la ordenanza fue emitida el viernes 17 de noviembre. Pero el sábado en horas de la tarde antes del certamen, agentes de migración llegaron a las oficinas de Avianca a borrar la orden y obligarles a borrar todos los correos con esta orientación. El pantallazo que les publicó abajo fue hecho cuando llegó la orden de la dictadura a la línea aérea. Mendoza no reveló cómo fue que obtuvo la imagen del documento. Aunque algunas personas aseguran que se trata de una noticia falsa y las autoridades del gobierno nicaragüense no se han pronunciado confirmando o negando esta versión, otros creen que es cierta y que podría tratarse de una represalia porque Shanice ha sido opositor al gobierno de Daniel Ortega. Según registros en las redes sociales, la Ahora Mis Universo se unió a las protestas de 2018 contra el régimen de Ortega y esta sería la razón por la que la joven comunicadora incluso residía fuera del país antes de ganar el certamen nacional. En su cuenta de Facebook se encontraba una publicación que data del 30 de junio de 2018 cuando Shanice acudió a una manifestación contra el gobierno. En ella se usaron los colores azul y blanco en representación de la bandera de Nicaragua. En esa ocasión, ella narró que fue difícil tomar la decisión de ir, pero luego aceptó sumarse a miles de nicaragüenses que marcharon pacíficamente por Managua y que luego fueron reprimidos por las fuerzas del orden. Tras el fracaso de las manifestaciones, Shanice se siguió concentrando en sus estudios universitarios y en su carrera como modelo, pero luego salió del país. De eso pueden dar fe sus redes sociales, ya que en septiembre de 2023 ella compartió un video en su cuenta de TikTok donde se muestra un emotivo reencuentro con su madre después de casi un año sin verla. El video fue publicado un mes después de que la joven concursal en el Miss Nicaragua representando al municipio de Diliamba. El reciente triunfo de Shanice en el Miss Universo ha generado preocupación entre varias personas, ya que aseguran que aunque ella no viva en Nicaragua y no llegue al cálido recibimiento que sus compatriotas planean hacerle, su familia no estaría exenta de una represalia. Siempre está en riesgo de que el régimen tome represalias contra ella y su familia en Nicaragua, sobre todo por el antecedente de que participó en las protestas de 2018, advirtió la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, de Costa Rica y exiliada en este país por persecución política. Para más detalles ingrese a www.laprensa.hn